Están buscando al asesino del dueño de una tienda de celulares ubicada en la pequeña Habana y como nos cuenta Gina Romero, hay un video de seguridad que muestra el momento de su escape. Tenemos el informe, vamos a verlo Gina. Adelante, buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes, Elenis. Así es, varios comerciantes del área informaron a América Noticias que este sector es muy peligroso. Y ellos indicaron que la víctima que fue asesinada la tenían bajo vigilancia porque conocían exactamente a qué horas cerraba el negocio de celulares y que siempre tenía dinero en efectivo. Veamos. Durante un violento robo, el dueño de una tienda de celulares de la pequeña Habana fue asesinado. Walter Castañeda resultó muerto después que un ladrón lo esperara a que cerrara el negocio. Comerciantes del área, al igual que clientes de la víctima, señalaron que continuamente se reportan robos y que esta vez asesinaron a una persona muy amable que siempre estaba ayudando a la gente del barrio. ¿Y cómo recuerda al señor Castañeda? ¿Cómo lo recuerda? Un señor amable, alto, que me da sentimiento. Una persona que yo muchos años lo conozco y al saber esas cosas, pues uno imagínese, como dicen hoy por el mañana, por uno. Y uno en cualquier momento le puede pasar algo. Y tal vez sabiendo que hay seguridad, pero imagínese, no. Se mira puede que no hay seguridad porque si no, no hubiera pasado eso, imagínese. Su miedito de andar por aquí, porque siempre hay personas que se encargan de eso, de andar en las calles, buscando a quien robar y eso. Y aquí no se puede como antes. Uno aquí, yo tengo 35 años de vivir aquí, en esta zona, y uno pasaba en la madrugada. Y esto estaba lleno de gente y nunca pasaba eso hasta ahora mismo. El video de seguridad muestra el momento en el que el ladrón que vestía una camiseta naranja se acerca a la víctima de 66 años y luego se reporta un intercambio de disparos. Segundo, después se observa como el comerciante gravemente herido y tirado en el suelo le dispara al criminal que huyó en un auto blanco. Y en las diferentes emisiones de América Noticias vamos a tener más detalles de este asesinato reportado aquí, en La Pequeña Habana. Por ahora es toda la información que tengo. Regreso contigo, Yelenis, al estudio.